específicamente en Patsicía. Vamos a hablar de capturas que se han realizado en las últimas horas. Aquí tenemos ya imágenes que nos comparten las autoridades de un distribuidor de droga que fue capturado en Patsicía. Investigadores de la DEIC, de la delegación de Chimaltenango, en conjunto con personal del Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la primera avenida y quinta calle de la zona 4 de Patsicía, en donde fue aprehendida una persona. Se trata de Melvin Arnoldo de la Cruz Fuentes, de 49 años de edad y fue aprehendido por haber, digamos, encontrado en su domicilio un blister con cápsulas de crack, 5 teléfonos celulares, una memoria USB, boletas de depósitos bancarios y 213 quetzales en efectivo, presuntamente producto de la venta de droga al menudeo. Aquí puede observar usted parte del incautado, derivado de las acciones de las autoridades y aquí el momento en que esta persona estaba, pues había sido detenido y trasladado a las autoridades correspondientes. Información que le estamos actualizando para que usted esté al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas horas.